Nuestra vida tiene fecha de caducidad. Cuando venimos a este mundo, el fin ya está inscrito en nuestro programa genético. Lo queramos o no, la muerte forma parte de la vida. La muerte es un trance ineludible al que todos, tarde o temprano, de manera natural o accidental, hemos de hacer frente. Primero, a la de algunos de nuestros seres queridos y, en última instancia, a la propia. Nuestra nieta Flavia se enfrentó por primera vez a la muerte de seres queridos a la edad de 6 años. Los dos bisabuelos que conoció fallecieron en el espacio de unos meses a la hermosa edad de 96 y 102 años. Flavia expresó, con toda la inocencia de su edad, el profundo anhelo de la mayoría de los mortales, vivir siempre. Es como si intuísemos que no fuimos creados para morir. La dura realidad, sin embargo, nos recuerda que esta vida es breve. Todos somos mortales y cuanto antes lo reconozcamos, mejor. Aún para los que tenemos la esperanza de una vida eterna con Dios, la muerte resulta un duro trance. Lo cierto es que el entorno en el que vivimos, la mayoría de los occidentales, no nos prepara para este natural desenlace. Otras culturas hacen frente a los avatares de la existencia humana, incluidos los más extremos, de modo más realista. La muerte forma parte visible de sus vidas, pero nuestra sociedad tecnificada relega todo lo que tenga que ver con la muerte a los recintos asépticos de los hospitales y de los sanatorios. Personal especializado se ocupa de retirar los moribundos de la vista de los familiares, de acondicionar a los difuntos para que estén presentables casi como si estuvieran vivos, y de hacerlos desaparecer del modo más profesional y discreto posible, como si la muerte fuese un mero problema técnico. En otros tiempos se encaraba el deceso de modo más natural, como parte final y por lo tanto esencial de este misterio que llamamos vida. El lugar habitual del último adiós era el hogar, la propia cama, rodeado del calor humano de los suyos. Paradójicamente, la muerte está hoy más presente que nunca en nuestra realidad, pero mediatizada, trivializada, como ingrediente espectacular y ajeno de informativos, juegos y películas. Es la muerte doméstica, es decir, aquella a la que todos tendremos que hacer frente antes o después, la que se intenta reducir a la mínima expresión. La consecuencia es que la mayor parte de nuestros contemporáneos se enfrenta con la realidad de la muerte como un trauma que le resulta completamente ajeno. Hace algún tiempo me llamó la atención una camiseta que decía, no es que la vida sea muy corta, es que la muerte es muy larga. La muerte es el momento de acceso al todo para los que creen en la vida eterna o el último punto sin retorno para los que solo esperan la nada. Momento, entonces, solemne como ninguno, que nos obliga a tomar en serio la gran alternativa del ser o no ser. Seguir existiendo para siempre en otra realidad o desaparecer definitivamente es, al final, una elección personal. No existiendo evidencias de que todo termina en esta vida, la creencia en un más allá está muy arraigada en la conciencia de la humanidad. Como ya observaron los sabios de la antigüedad, parece que ya traemos en el fondo de nuestro ser la idea de la eternidad. Las diversas religiones convergen en afirmar cierta supervivencia tras la muerte, pero divergen en la manera de concebir esta continuidad. Pervivencia personal o diluida en el todo, eternidad espiritual o también corporal, acceso inmediato o al fin de los tiempos, todo es cuestión de fe. Para unos, la muerte es el trance que libera por fin el alma inmortal, prisionera del cuerpo, para disfrutar eternamente o de las delicias del cielo, de la beatitud semi-inconsciente del limbo, de las torturas del purgatorio o de los horrores del infierno. Para otros, es la esperanza en una liberación a través de una nueva reencarnación o transmigración que permita al espíritu o karma acceder a otra vida mejor, confiando un día a alcanzar la paz definitiva del nirvana, en el retorno al todo, como afirma el budismo, o en la fusión con la armonía cósmica del taoísmo. Para algunos, el ser humano es un todo inseparable, llamado a una vida sin fin, de modo que la muerte no es más que un intermedio inconsciente, a la espera de la resurrección del ser definitivo, que da finalmente acceso a la vida eterna. A otros, en fin, la propia esperanza en la nada absoluta asegura el descanso y la paz deseada. Tal vez porque he estado sentenciado personalmente a muerte, aunque gracias a Dios me recuperé de mi enfermedad, soy partidario de decir la verdad al enfermo si éste quiere saberla. Creo que tiene derecho a estar informado sobre su estado y a tomar la decisión de que le comuniquen o no el pronóstico médico. Se trata del derecho a saber o a ignorar algo de suma importancia personal. Un paciente puede desear conocer su estado para despedirse de los suyos o arreglar algún asunto pendiente, pero también puede preferir ignorarlo por no sentirse con fuerzas para asumir la verdad. Mis largas conversaciones con mi padre, cuando todavía estaba en plena forma, meses antes de morir, nos ayudarán a ambos a prepararnos para el inevitable desenlace. Según los países, entre un 45% y un 65% de los pacientes terminales preguntan abiertamente a sus médicos y familiares si van a morir. Es decir que, más o menos, la mitad nunca lo preguntan. Eso no significa que no sospechen nada. Una cosa es saber lo que nos espera y otra, querer hablar de ello. Los que suelen acompañar a pacientes durante sus últimos días saben que estos disponen de una valiosa fuente de información acerca de sus posibilidades de supervivencia, su propia intuición. Tanto los familiares como los profesionales pueden hacer un gran bien a las personas en fin de vida si se atreven a acompañarlas de modo honesto, inteligente y compasivo. Hablar de la muerte no es fácil para nadie, como tampoco lo es gestionar las emociones que suscita. De ahí que convenga centrar el interés de estos últimos momentos en la persona del paciente más que en su enfermedad. Se trata de ayudarle a acoger la esperanza, si la tiene, o en caso contrario, a asumir la realidad de su situación. Para despedirse en paz, la preparación espiritual juega un gran papel. Podemos derivar nuestra atención hacia la calidad de la vida que nos queda o crisparnos en torno a su duración. Podemos alejarnos de nuestros seres queridos o acercarnos más a ellos. Podemos acabar nuestra existencia de forma desesperadamente vacía o llenar de plenitud ese último compás de espera. En ese sentido, nuestra finitud es infinitamente preciosa. Por eso es importante que si el moribundo tiene inquietudes ante el más allá, pueda recibir la asistencia espiritual que él desee. Ese paso difícil se emprende con otro ánimo cuando en vez de despedirse de una existencia efímera, se piensa en permanecer para siempre. No es lo mismo creer que todo termina aquí, que esperar que al acabar nuestro tiempo comience la eternidad. Cuando no se puede hacer nada para evitar el deceso y los avances de la medicina se estrellan ante el último reto, algunos se obstinan por el camino de dudosa utilidad del encarnizamiento terapéutico. Pero postergar el fallecimiento a toda costa de modo artificial comporta a menudo sufrimiento adicional e incluso degradación de la dignidad personal. La vida es un increíble privilegio, no un implacable deber. Los propietarios de nuestra vida no son los médicos, ni las leyes del país, ni nuestros familiares. Ayudar en lo que se pueda a que nuestros seres queridos tengan un final sereno es de mera humanidad. Alargar la vida no es lo mismo que prolongar la agonía. Obstinarse en hacer durar una vida que el paciente no soporta más puede ser terriblemente cruel. Nuestro mayor compromiso debe estar en eliminar el sufrimiento. La aspiración a algún tipo de continuidad de existencia más allá de la muerte responde a un sentimiento profundamente arraigado en nuestra naturaleza. Rechazamos la muerte porque amamos la vida, pero la muerte no tiene por qué ser nuestra enemiga. Asumir la idea de que va a haber una despedida antes o después tendría que ayudarnos a apreciar mejor el regalo incomparable que supone la existencia. Si vivimos reconciliados con la vida, es más probable que crucemos en paz su último umbral. Esta paz es más fácil de alcanzar para aquellos que entienden que esa travesía no significa el fin de la existencia, sino tan solo el final de su primera etapa. Para el que cree que todo acaba con la muerte, es importante ayudarle a entender que también termina con ella el sufrimiento y llega a la paz. Plena, perfecta, total. La muerte es liberación y descanso definitivos. Asumirla es vencerla, no nos mata, nos damos a ella. Además, algo nuestro perdura siempre en la memoria de los que nos sobreviven. Nuestro amor seguirá vivo en nuestros descendientes, en nuestra obra y en la herencia que dejamos. Todos sabemos que nuestro viaje por este mundo debe terminar un día, pero el creyente entiende que la última estación del viaje de la vida no es el cementerio. Su fe le recuerda que no hemos nacido para morir, sino para vivir. Quien nos ha dado la vida puede devolvernosla. Cuando, como todo ser humano, tiene que atravesar el valle de sombra de muerte, la fe en la presencia divina dice al creyente, tú estarás conmigo. Y la esperanza de morar en dicha presencia durante días sin fin le aporta un inmenso alivio. Por eso, para el creyente, la muerte puede ser incluso un don de la gracia. La ansiedad de muchos ante la muerte proviene del pavor al juicio final o al infierno que les han inculcado desde la niñez. Este estremecimiento es muy lamentable, ya que el miedo al sufrimiento del infierno no está justificado. Este temor ha sido mucho más útil como instrumento de poder del clero que como medio de crecimiento espiritual de los fieles. La idea de atormentar a sus hijos por toda la eternidad es incompatible con la noción de un Dios que es amor. La Biblia, al contrario, habla de la muerte como de un sueño. Los muertos descansan, duermen. Aunque hayan perecido en condiciones terribles, ahora reposan sin más. Esperando el despertar de la resurrección. La frase descansa en paz, que se puede leer en innumerables tumbas en nuestros cementerios, refleja mejor que muchas otras la realidad de la muerte. Se haya vivido en paz o no, todos podemos abordar positivamente nuestra muerte a partir de la noción del descanso. Porque esta explicación es la más irrefutable, la más capaz de aportar serenidad a cuantos se preguntan sobre su propia suerte o la de sus seres queridos. Cuando se está cansado de sufrir, es un alivio entrar en el reposo del sueño, dejando atrás el dolor definitivamente. Para quien confía en la bondad divina, la separación no puede ser una tragedia. Su esperanza en la luz de la resurrección ilumina el lado oscuro de la partida. La comunión con Dios permite desafiar nuestros límites y conectarnos a nuestro verdadero destino, que es la vida. Su esperanza en la luz de la luz de la luz de la luz.